Cumaral en el departamento del Meta será uno de los 27 municipios que contará próximamente con banda ancha de alta velocidad, al igual que 20 corregimientos más. Esto gracias al proyecto de red de alta velocidad que consiste en el despliegue de redes satelitales o terrestres que cubrirán a aquellas zonas del país que por su situación geográfica no pudieron ser conectados a través de fibra óptica. La gran noticia es que el Ministerio TIC ya contrató una red, no solamente para Cumaral, sino para 46 municipios adicionales que gozarán de toda la oferta institucional del Ministerio. Es decir, que municipios ubicados en la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó van a gozar también de toda nuestra oferta institucional. Este despliegue de alta tecnología nunca antes visto en Colombia llegará acompañado de toda la infraestructura necesaria para que sea aprovechado al máximo por los habitantes de estas zonas apartadas. Puntos Vive Digital, kioscos Vive Digital, conectividad a internet a los hogares y zonas Wi-Fi van a ser una realidad en estas regiones. En los próximos días en este terreno se levantará una torre de 60 metros que llevará internet de alta velocidad a todo Cumaral. Hoy vamos a utilizar buscador Google, YouTube y coloquen primera ley de Mendel. Las expectativas son grandes, nos están dando tecnologías, ya que nos va a permitir estar tiempo real y sobre todo actualizado a las demás instituciones de ciudades capitales. Con esto lograremos que a diciembre de 2016 el 100% de las cabeceras municipales gozarán de conectividad de alta velocidad. Con esta red de alta velocidad se logrará que el 100% del territorio nacional cuente con un excelente servicio de internet de banda ancha, ubicando a Colombia en un puesto de privilegio en materia TIC.